pues si démosle démosle con el tra, dale con el tra, dale con el tra tra tra, siganme en tiktok gente ay dios mio ya voy a abrir Dory hace tiktok, ahí se gana dólares aquí también y vas a ganar mil dólares por video hermano gracias, no se hayan dicho eso mentira de giladores ya hubiera ganado usted chico si le tuviera dos millones de dólares llevamos por cuarenta millones de seguidores una chucha copia si hubiera rico chico, si ganara llevamos quiero ver cuantos tienes setecientos cuarenta y ocho tienes mira bárbara amiga en dos dias y cuantos tenias amiga estas estan rotas 300 le di fama las naranjitas las naranjitas como cuando eres famosos en tiktok y reaccionan cuando tu sigas a una persona yo me siento tan feliz porque nunca, yo estoy así ahorita caducado ahorita por este momento pero me siento muy feliz de que las personas reaccionen así cuando yo lo sigo yo nunca no era constituta bailarina si y si ahora yo soy internacional soy famosa pero yo todavía soy la misma saludos a ese papi este es el que hizo el video me dice aquel este es el que hizo el video me dice aquel que que cuando hablamos este dia tengo que llegar a los cuarenta mil seguidores porque me huevearon cuantos te dios weñiquitero como doscientos como doscientos me huevearon y gente lo va a hueviar el ticto que esta fallando ya no se te va se traba mucho en el teléfono ustedes no corten el bechito es que ya es una pagina muy viral es que ya es una pagina muy viral neta me lo juras es que la hoja esta mojada es que la hoja esta mojada es que esta demasiado mojada es que la hoja esta mojada yo soy internacional y que no se quedan cuidado con el chulo es que como a ti si fueran en el sol se quemaran a a a a a a fuego lento ay santo padre no se quemaran tan rápido no mira pues como a chichar no No, necesito un día de espada, bicho. A mí Carpadrillo, ahí hay uno. Mañana me voy a broncear a la playa. A mí Carpadrillo, te pongo todo un día. Qué rico. No puedo ir a la playa, verdad, pero por ahí cerca vive. Alguien me voy a broncear a la playa. Yo soy internacional. ¿Me vas a llevar? Claro. Bueno, en el carro vamos a ir. A las 6 de la mañana vamos a ir. Ah, se vas a ir a la playa, hermano. ¿Ya les caigo mal? ¿No me quieren saltar? ¿Por qué no me tocó con todo? ¿Cuál es el helador y le toco? ¿Y a mi tío Sefa le toco mañana? Sí, nueve. ¿Estaba mal? ¿Estaba mal? ¿Y no mañana es sábado, pues? ¿Mañana le toca siete, ocho, nueve? Ah, pues mañana me toca. Ah, pues bien va con... Ay, yo. Ay, yo. La llave, dije. ¿Pero cuánto podemos ir? ¿Qué? 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 ¿2 atrás y 2 adelante y 4? No, no sé, ahí caben, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Cómo empezamos los videos allá? Oye, 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 está bien, ya los vamos. O sea, yo soy internacional. A las personas que les toca el... Que termina con el número 7, 8 y 9, son personas triunfadoras, claramente. La test está de respeto. Y a las personas que les toca el... Con el número 3, 4. No, 2, 3, 4. Son personas... No, no. Más o menos. Es exclusiva. Ay, que ni al ver no me llenen a la la mañana. Tu tía, mi perro. ¿Andabas perdido, Cheper? ¿Andabas perdido en el... No, porque estoy esperando el trabajo y yo creo que era miércoles. ¿Miercoles? Ya estoy internacional Bueno y mamá Marleny ¿Qué día le toca a vos? Cero Ella es cero Ayer me tocó moler Ya puedo molerme, pobrecita hermana Para los chuchos tú ves que es la tortilla Para los chuchos Pero yo no te he mirado haciendo tortilla Es que o sea en Instagram Para coger esa hermana En Instagram, o sea, hello Hacen unos chiquititos también porque aquí no ocupo Por igualdad de género Y ya no ayudaste chito Es que este suele mucho Corto, levantate Andá a bañarte Andá a bañarte tan siquiera Ahorita no Está muy de mañana Mañana a las seis Nos vamos a ir ¿Te estás pendiente? No, no te queremos ir a dejar la cuarentena No, porque usted no puede salir No se toca salir No se toca salir No puede salir usted No puede salir No puede salir No le toca a mí No Negativo Usted es cero No le toca mañana Cero, uno, dos, tres Nosotros ya sabemos Tranquila, calla No quiere quedar en cuenta Traigan mi teléfono Voy a poner los comentarios Bueno Vamos a poner ya No, pobrecita la güey Ni como la critican estos hombres Ah, la de la camina Sí, mira No, estos hombres no, hermanas Ya no les hables por eso Enojate con ellos, hermana ¿Cuál es el comentario? Ella se puede vestir como ella Quiere que te los pongan a mirar Se los toma, hermana Oye Yo no digo ese canal Aquí está Frida, Carlos ¿Quién es Frida? Mi hermana Dori Bueno, señores Continuamos acá En la nueva serie de videos Para el canal Es que estos hombres También hay un codo Díganle a la Wendy Que no se ve bien Con esa camina Es que más que todo Las mujeres Y los hombres también No, pero las mujeres envidia Vaya Y los hombres también Oye Dice Racel y Luna Wendy Te salen mejores Prospectos Aquí Entre comentarios Que allá cerca Mija Ponte pilas No los decepciones A tus fans Santo Ay no amiga Prospectos De acá No, dicen acá Cuidado con el río Dice Se nota que es profundo Y de fuerte corriente Lo bueno que Que es No, lo bueno que Está Cristalino Cristalino Dice que se ve al fondo Con el detalle Claro Es que una vista al mar Vamos a ver Es que solo la Wendy Casi mamita Dije que te piden matrimonio Hermana Que te vayas para México Saludos muchacha Doña Mari Dice Tría calzón Que sexy Que es eso Puchica Vos dice Malos comentarios No hacer caso Pues bendiciones Para todos Y pues Pucha Digo yo Gracias Lole Tobar Dice Yo Veo que Wendy Está casada Así mejor Pásame el número De Wendy Dile que está hermosa En verdad Florencio Saludos y abrazos Desde Poza Rica Poza Rica O Costa Rica Dice Ay Carla Me gustas mi amor Yo tampoco Tengo niño Hagamos uno Si Me escribió Una Carol Creo Que se llama Carol G No Pero es una Suscriptora Que me escribió Que dijo Que si se podía Comunicar con Carita Porque quería Platizar Y hacer también En tratamiento De Y hubiera dado Mi número Hermana Es el mismo WhatsApp Si Mira Cuando ella Pregunta Por el WhatsApp De algo De otra Mira No pero Yo tengo que consultar A ella Primero Como se lo voy a dar A ti Es que ese número Es público Hermana También es tuyo Dárselo Yo no sé Cómo es 72 22 00369 ¿Vas? 72 02 09 39 72 22 Solo el de esta Wendy Que yo no me sé Ni el número de la Wendy Ni el de la Doris Porque es que Estas juntas a cargas Y el mío te lo sabe No tampoco Esto es la gente Que está cañando No me sé Los números Yo no soy tacaño Ya vas más tacaño Vos Es que imagínate El de la Melilla Es fácil 72 22 0039 El número es fácil ¿Decíla? 3304 783 Sí ¿Qué vas a decir? 3304 783 3304 783 No, molesté ¿Para qué lo estás dando vos? Esta cada rato También es uno como esta ¿Esta es Lady Chikbo? Sí ¿Y por qué están que están tan... Es que dice que hay mucha fama ahí en el WhatsApp? Es que ella es Lady WhatsApp No, ahí tengo un Chikbo Que es en delante Yo aunque quiera No puedo cambiar el Chikbo ¿Por qué? Tengo un móvil Ahí tenés todo Ahí tenés el Chikbo Dale, martinero Bueno, bueno Nos vamos despidiendo Bye Bye